En 1955, María Gullari Echeverría, conocida como Chiquitunga, ingresó al monasterio de las Carmelitas Descalzas de Asunción, en ese entonces aún en su antigua ubicación sobre 15 de agosto. Después de muchas situaciones personales, pudo por fin, como digo providencialmente, encontrarse con la priora de entonces de esta comunidad, era la madre Teresa Margarita, que se encontraba internada en un hospital, en el hospital español. Ella dice en sus escritos que al comienzo no pensaba ir, dice ella, pero que después, dice ella misma, el señor arregló de tal manera que pudo acercarse hasta el hospital y por fin encontró una madre, dice. Ese encuentro, mejor dicho, fue el nexo con esta comunidad. Por fin, ya ella a través de ella fue acercándose, la madre se volvió al convento, entonces ella ya continuamente venía a visitarla, se dirigía espiritualmente con ella y vamos a decir, el señor le fue mostrando que realmente su vocación, su camino era esto, ¿verdad? La vida contemplativa. Ya en el convento, Chiquitunga conjugaba la vida comunitaria con la solitaria en su habitación, donde pasaba una gran parte del tiempo. Nuestra regla nos manda a orar sin cesar y el tiempo que no hacemos, no estamos en las actividades de afuera, estamos en este lugar, haciendo lectura espiritual o rezando o haciendo algún trabajo que a ella le tocaba hacer los ornamentos de la sacristía, entonces en este lugar ella hacía todo con alegría y sencillamente la cama de todas las hermanas era de un colchón de chala y, bueno, bastante mortificante en esa época, porque era la época de, diríamos, de penitencias muy fuertes. Por ejemplo, tenían el hábito de lana, la sabana de lana, todo muy sacrificado. Hoy en día el Concilio Vaticano II ya nos abrió y diríamos, no está en eso la santidad. Chiquitunga también abrazó la literatura, siguiendo el camino de Santa Teresita de Jesús. En el silencio de su oración escribió varias poesías ciertamente, pero una en especial, y que dice, verdad, ella misma dice, escribe así, que se consuma mi vida en calma, en silencio, a solas, sin que se sepa, Señor, que se extingue por tu amor. Esta es tu hora, Señor, la vida tú me la diste, yo te la entrego, Señor. La religiosa mostraba un buen sentido del humor en el convento, como cuenta la hermana María Raquel, quien rescata una anécdota particular. Al pasar por aquí y ver estos armarios, nos recuerda a Chiquitunga siempre juguetona. Una de esas veces donde ellas vivían aún en la calle 15 de agosto, la casa era muy pequeña, y los muebles estaban todavía sobre los armarios, y una de ellas eran las sillas. La madre les dijo a Chiquitunga y a otra hermana que se sentaran sobre la silla. Entonces, ¿qué hicieron las hermanas? Subieron sobre el armario, y allí sobre la silla estaban sentadas. Así era Chiquitunga, siempre alegre, sabía quitar de todas las cosas un sentido del humor. Unos años después, Chiquitunga enferma de púrpura y su salud se debilita, obligándola a dejar el monasterio para ser atendida en un sanatorio. Una vez ya en el hospital, la enfermedad fue avanzando, empezó a tener varios derrames, y los médicos ya se dieron cuenta de que ya llegaba su fin. En sus últimos momentos pidió a la superiora, la madre Teresa Margarita, que era cuando eso, la superiora, que le lean el poema de Santa Teresa de Jesús, que es nuestra fundadora, el poema Que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Parecía ya que ella se entregó completamente y que descansó. Tal es así que su hermano médico avisó a los que estaban presentes de que ya había fallecido. Todos pensaban eso, dice él que le comenzaron ya a desconectar, a preparar, y ya hasta que para sorpresa de todo Chiquitunga se vuelva a incorporar así con mucha energía en la cama. Y mirando así fijamente en un punto así alto del techo, mirando como hablando, como viendo, como era como eso, estaba en una, vamos a decir, dimensión espiritual superior, ¿verdad? Viendo y dijo esto, ¿verdad? Jesús te amo, que dulce encuentro, Virgen María. Dijo y en ese momento sí, ya cayó en la cama y entregó su alma ya al Señor. Así fue su muerte. En 1959 Chiquitunga se despedía de este convento a través de este claustro, acompañada de sus hermanas, cerrando de esta forma un ciclo de su vida conventual y abriendo las puertas de su futura beatificación.